El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, participó en la prueba de impresión de papeletas que se utilizarán en las próximas elecciones presidenciales de 2014. Chicas informó que para las elecciones del próximo año se utilizarán 5.216.000 papeletas, las cuales iniciarán su impresión el 16 de diciembre próximo. Para el voto en el exterior, el tribunal tiene dispuesto el envío de 10.000 papeletas. Junto a estas se enviarán 10.000 papeletas extras ante la posibilidad de una segunda vuelta.